En el mundo Ojos claros, dulces como la miel Ojos que enamoran, que hipnotizan Ojos que acarician cuando vengo Yo tengo la fortuna de los tuyos Y navego en su universo de pasión Se me escapan los suspiros sin quererlo Se interrumpe el ritmo aquí en mi corazón Mírame siempre aunque no me ames Mírame Pues tu mirada cumple todos mis antojos Aunque no me ames yo por siempre viviré Atrapado en esa magia de tus ojos Mírame siempre aunque no me ames Mírame Quiero perderme en esa magia que me hechiza De tus pestañas suspendido quedaré Para gozar desde tus ojos tu sonrisa Ojos que ríen, que encantan, que enamoran Que hechizan, enloquecen, que atrapan, esclavizan Tu mirada es el lenguaje indescifrable Que convence en silencio mis sentidos Que provoca locuras en mi mente Que acelera en mi pecho los latidos Esclavos Esclavos de tus ojos son los míos Esquivan tímidamente tus pupilas Al mirarte me convenzo soy tu presa Tus miradas son miradas que aniquilan Mírame siempre aunque no me ames 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 Suspendido quedaré Para gozar desde tus ojos tu sonrisa Para gozar desde tus ojos tu sonrisa Para gozar desde tus ojos tu sonrisa Mírame siempre Mírame siempre